A ver, esto por aquí, esto por allá Y listo Vale, ya he programado un vídeo Ay, pero estoy muy cansado de trabajar Esto... Uy, si tengo, de verdad, siempre que me bajo de la silla me veo un tortón Ay, estoy cansadísimo de trabajar Quiero disfrutar un poquito, quiero jugar con mis amigos y pasármelo chachi Pero es que no sé si están por aquí Bueno, a ver, supongo que Miguita no estará porque nunca está Pero Jardy, Jardy seguro que está Vamos a ir para abajo Oye, no te come mi pizza Oye No, gato, te tengo dicho que la pizza es mía No te la comas Porque es mi cena para después, ¿vale? Venga, muévete, muévete de ahí, tío Vete, vete, no, vete No, no, es que siempre igual Mi pizza es mía No, que no te vea yo, ¿eh? Que no, no, venga, sí, quédate ahí con la plantita, ¿eh? Pero la pizza no se toca Ay, de verdad Este gato Ay, mirad el futbolín que me he comprado Podría llamar a Jardy para que venga a jugar conmigo Yo me pido el equipo azul A ver si viene Venga, pues Vamos a ir a buscar a Jardy Yo creo que será lo más inteligente ¡Jardy! Amigo mío Tengo una propuesta que no vas a poder rechazar Vas a venir a jugar conmigo El mejor futbolín de todo Minecraft Oye, Jardy Jardy lo es aquí Jardy Seguro que está Ya veréis Seguro que está aquí arriba Jardy Jardy ¿No está haciendo sus cosas como siempre? Ah, pues a lo mejor estará Bueno, si es que A ver Si no lo veo ahí dentro Oye Uy, pero sí que está aquí Oye Deberías empezar a avisar al entrar, la verdad Hola Oye, te vienes Tengo una propuesta Bueno, que no vas a poder rechazar ¿Cómo que no? Estoy leyendo ¿Pero qué haces tú con un libro? Si tú no lees Bueno, pero hoy me apetece leer ¿Y no te quieres venir a jugar conmigo? No ¿Que me he comprado un futbolín? No ¿Y qué libro está? ¿Qué haces? Jardy ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Oye! ¿Dónde vas? ¿Qué está pasando? ¡Jardy! ¡Jardy! Vale Vale, vale, vale Ya lo voy pillando Definitivamente hoy Jardy no está disponible ¡Ay, de verdad! Encima Pues nada Vamos a ver si está amiguita Yo creo que sí que estará, ¿no? Vamos a ver Yo creo que ya está bien de vacaciones Esta chica se va más de vacaciones Que yo que sé ¡Hola, amiguita! ¿Estás en casa? Siempre se deja la puerta abierta ¡Amiguita! ¡Hola! ¡Amiga! ¿Dónde estás? ¡Amiguita! ¡Hola! No me lo puedo creer que no esté en casa ¡Utra vez no! ¡Se ha dejado un... ¡Uy! ¡Se ha dejado un... No, eso quiere decir que está Porque si el horno está haciendo una tarta ¡Uy, amiguita! ¿Estás arriba? Si sales de la ducha Voy subiendo No, no está ¡Amiguita! ¡Pero bueno! ¿Pero por qué nunca está en casa? ¿De verdad? Así que es verdad que es un poco raro, ¿no? Estar en casa de amiguita Y... Y bueno, pues no... No haber sido invitado a entrar Claro, tendría que dejar de hacer esto La verdad que no es la mejor de las costumbres Entrar en casas ajenas sin compro... Bueno, sin... Sin... Sin avisar, vaya Pero oye, me gusta mucho su casa ¡Eh! ¡Tiene las mismas pelis que yo! ¡Eh! Pero tiene un DVD mejor que el mío ¡Ay! Seguro que se ven en muchísima mejor calidad Las películas aquí que en mi casa Pero bueno ¡Eh! Riega mucho las plantas Oye Y tiene un montón... Oye, pero ¿no le falta un juguete? ¿Sí? No, tenía un juguete Siempre fuera extra ¿Dónde está el juguete? ¡Uy! No lo tiene ¡Ay! De verdad, pero... ¡Oh! ¡Escucho pasos! ¡Ay! 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 ¡No me puede pillar aquí dentro! ¡Ay! ¡Me tengo que esconder! ¡Eh! ¡Espera! ¡Sí! ¡Traigo la skin de camuflaje! ¡A ver! ¡El camuflate! ¡Listo! ¡Ay! ¡Justo me he escondido! ¡Uy! Creo que entra A ver ¡Oh! Que no me vea ¡Mírala! ¡Sí! ¡Mira! Está haciendo la tarta en el horno ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡No me puede pillar aquí dentro! ¡Esto es muy complicado! ¡Oh! ¡Miguita, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Miguita, no me pilles! ¡No me pilles! ¿Ves? ¡Sí! ¿Eh? ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Cómo le gustan las pelotas a esta chica! A ver ¡Vale! ¡Uy! ¡Se ha ido para arriba! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡No me ha pillado de milagro! ¡Vale! Creo que es el momento de que me vaya ¡Venga! ¡Vale! A la detrás me voy ¡Una! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Vale! ¡No! Mejor no me muevo ¡Ay! ¡Miguita, por favor! ¡Ay! ¿Te vas tú? ¡Ay! ¡Menos mal! ¡Ah! ¡No! ¡Ha ido a cerrar la puerta! ¡Claro! ¡La había dejado abierta! ¡Ay! ¡Miguita, por favor! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Miguita, por favor! ¡Ay! ¡Me pica la nariz! ¡Me pica! ¡Miguita, por favor! ¡Te puedes ir! ¡Ay! 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 ¡Puedo aguantar la respiración! ¡Otra vez se ha ido! ¡Ay! ¡Vale! ¡Quito! ¡Quito, quito! ¡Miguita! ¡Eh! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Miguita! ¡Pero! ¡¿Por dónde se ha metido?! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Cómo ha hecho eso?! ¡Que tiene un sitio secreto por el que puede entrar! ¡Pero esto es...! ¡No, no, no! ¡Esto es una broma, no! ¡Miguita! ¡Pero! ¿De dónde? ¿Cómo en dónde ha entrado? ¡Tiene una entrada secreta! ¿Por qué todo el mundo tiene entradas secretas en su casa menos yo? A ver... ¿Y esto cómo...? ¿Esto es...? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Tiene una base secreta! ¡Esto es impresionante! Vale, vale, creo que ya no me hace falta mi skin de camuflaje ¡Estupendo! ¡Vamos a investigar qué es lo que hay aquí dentro! ¡Eh! ¡Uuuh! ¿Qué es esto? ¡Uy, qué mareo! ¡Pero, pero por aquí hacia dónde tengo que ir! ¿Para allá? ¿O para... ¿Para aquí así? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Esto es muy mareante! ¡Me estoy mareando! ¡Ay! ¡Miguita! ¿Por dónde has entrado? ¡Miguita! ¡Ehm! ¡Estás aquí dentro! ¡O! ¡O! ¡O aquí! ¡Ah, mira! ¡Sí! ¡Me había perdido! ¡Miguita! ¡Pero es que no! ¡Es que no hay manera! ¿Por dónde se ha ido? ¡Si no hay puerta ni nada! ¡No hay por... ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Es una entrada secreta! ¡Claro! ¡Si es que siempre hay que intentar siempre ir de... ¡Por el camino recto! ¡Hola! Y mira, y esto es rosa como su color favorito. Y estos son láseres mortales que te cortan por la mitad. Y esto es la... ¡¿Qué?! ¡Pero cómo paso yo por aquí?! ¡A ver! Voy a intentar... ¡Eh! ¡Ay! No vale, es un... ¡Ay! Creía que se apagaban. ¡Uy! Vale. Hay que ir con muchísimo cuidado. Por favor, no te... ¡Ay! ¡Ay! ¡No te... ¡Ay! ¡Cuánto láser! ¡De verdad! ¡Ay! ¡Tienes que evitar tocarlos! ¡Por favor! ¡O te harás quemaduras de grado 8! ¡Madre mía! Por favor, con... Espérate, seguro que aquí hay una puerta secreta. Bueno, no hay una puerta secreta. Vale. Uy, pues no parece... Parece un laberinto, pero no parece tan difícil. Mira, es... ¡Veo ahí la puerta, creo! ¡Sí, mírala! Esa, esa, esa... ¡Uy! ¡Casi me quemo! Vale, vale, con cuidado. Vale, 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 vale. Lo tengo. Vale. Giramos por aquí y... Por aquí se puede ir. Pero... Aquí ni nada es. Mira. ¡Es justamente por aquí! ¡Oh! Mira. ¡Por fin vamos! Ya... Ya está, ¿no? Vale. ¡Adiós, laberinto pocho! ¡Madre mía! ¡Qué locura! Vale, ¿y ahora aquí qué hay? Parece... Parece un bosque. Pero este... Este bosque... No... No lo entiendo. Que se supone que... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Vale. ¡Aprobe! ¡Skin de camuflaje activada! ¡Vale! Tengo que esconderme. A ver. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya lo está ahí. ¿Qué es eso? Pero eso no parece el juguete de Miguita perdido. Sí, parece el juguete. Que no me vea. Que no me vea. Que no me vea. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué es esto? Escóndete aquí. ¡Hola! ¿Dónde está? Estaba ahí. ¡Dios! ¡Qué difícil! Pero oye, ¿por dónde se sale? ¿Por dónde se...? Creo que esa es la salida. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Ay! Creo que me ha pillado. ¡Está ya al fondo! ¡Está allí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahora! ¿Para qué estoy? ¡Y me voy! ¡Adiós! ¡Dios! Casi me pilla ¡Qué susto! Pero este ¿dónde llevará entonces? Me voy a quitar ya esta skin de camuflaje Ese tío no me sigue, ¿no? Vale, no me sigue Vale, vale, pues vamos por aquí ¿Esto dónde llevará? ¿Qué es esto? ¡Es un diamante! ¡Oye! ¡No! ¡Era una trampa! ¡Hola, muy buena tarde! ¡Hola! ¡Y pensaba que no te había visto! Oye, casi que ni te veo, que es todo muy oscuro ¡Apuera, me vas a ver bastante bien! Sí, sí, veo tu espada perfectamente ¡Oye! ¡Hola, muy buena tarde! ¡Oye, tu cara me suena de algo! ¡Yo no creía que yo era tonto, que no te había visto! ¿Me estabas viendo? ¡Yo no había visto escondiéndote! ¡Ay, ay! ¡Me das mucho miedo, tío! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Oye, ¿qué quieres de mí? ¡Sácame de esta jaula asquerosa! ¿Qué quiero de ti? Sí ¡Acabar contigo! ¡Pero! ¡Ay, ¿por qué? ¡Que no! ¡Que yo solo quería jugar con Miguita! ¡Ya! ¡Pero Miguita solo puede jugar conmigo! ¡Ay, sí! ¡Eres un juguete de Miguita, ¿verdad? ¡Soy su juguete faa! ¡Faa! ¡Borito! ¡Faa! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Claro! ¡Y el mío! ¡Porque a mí me encantaba jugar contigo! ¡Soy un juguete que ha cobrado vida! ¡Pero cómo es eso posible! Hola, muy buena tarde Sí, hola Voy a acabar con tu vida Su Amiguita solamente puede jugar conmigo Así que voy a terminar y acabar con la vida de todos tus amigos ¡Ay, no! ¡De Jardiluski también! ¿Qué? Eh, nadie, si no hay... Solo soy yo, su amigo ¡Claro que sí! ¡Claro que con Jardiluski también! ¡No! ¿Te crees que soy tonto? ¡Ay, tengo que salir de aquí! No puedes ¡Ay, ay! Así que, antes de irme, hola, muy buena tarde ¡Pero deja de saludarme! ¡Y suéltame! Por favor, suéltame Hola, muy buena tarde ¡Ay, déjame de decir buenas tardes! No me iré de aquí hasta que lo digas tú Hola, muy buenas tardes Claro, tienes que decirlo bien Hola, muy buenas tardes Mira, lo he dicho a la vez, somos tan parecidos ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡No me he muerto! ¡Qué pringao! ¡No me he muerto! ¿Y esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Pero dónde me ha llevado? ¿Y este cofre? ¡Toma! ¡Una armadura! ¡Oye, tú! ¡Ven ahora por mí! ¡Ya verás! ¡Te vas a enterar de acabar un peine! ¡Jolín! ¡Qué tortón! ¡Uy! Vale, ¿y ahora? ¡Uy! ¿Pero y este pasillo? Esto está lleno de pasillos ¿Y ahora? ¡Ay, no! ¿Qué hace? ¡Oye, tú! ¿Con qué sigue vivo? ¡Miguita! Hola, muy buena tarde Mi miguita No puedes hablar Está en una jaula insonorizada ¿Qué dice? Pero si tiene... Hasta que acabe Con todos vosotros ¡Oye! Mira, ahora voy equipado Puedo matarte, ¿eh? Y no dudaré en hacerlo Puedes intentarlo A ver, ya tienes amiguita Y casi me matas a mí ¡Pero a Hardy! ¡A Hardy no lo tocas! ¡Toma! ¡Toma, Bobo! ¡Venga! ¡Fuera aquí! ¡Y suelta, amiguita! ¡Suéltala! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma, Bobo! ¡Maldito si es! ¡Toma, Bobo! ¡No! ¡No! ¡No, no! Oye, qué bonita silla tienes A ver, me siento Toma, Bobo ¡Pues toma! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Toma, fuera! ¡Y toma! ¡Perdón! ¡No me... Ya, pero serás cobarde, eh ¡Vuelva aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué te crees? ¿Que no te había visto? ¿Dónde te habías escondido? ¿O qué? ¡Pues toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Maldito si es! ¡Y toma! ¡Ahora sí, eh! ¡Ahora sí! ¡A ver quién! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Miguita! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ay! Te voy a sacar de aquí Siento mucho haberte espiado en tu casa Pero si no lo llego a hacer Chicos ¡Qué malo soy! ¿Qué hacéis? ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Ay! Es que este libro era muy grande El Pozo del Tiempo lo llamo ¿El Pozo del Tiempo? Lo llamo... ¡Se llama El Pozo de la Ascensión! Pero es que me han llevado mucho tiempo Desde un pozo de horas Ah, claro Es verdad Pues... No te vas a creer La aventura que hemos vivido hoy ¿Por ejemplo? Pues un oso de peluche Que era un juguete de miguita Nos ha secuestrado Y ha intentado matarnos a los dos Y luego iba a ir a por ti ¿A que esa historia no la está en tu libro? Pues esta historia es de verdad, eh Sinceramente Yo creo que... Te has ido a dormir Y te has despertado de la siesta Bueno, os veo después Voy a leerme otro libro ¿Cómo? Ah, no, pues... Bueno, pues jugamos tú y yo, ¿vale? Venga, miguita ¡Píllala! ¡Miguita! ¡Oye, Cardi! ¡Vuelve!